Bueno, venimos buscando algo bueno. Matchbox Jet. Una serie nueva. Miren que bonito está este. Bueno, pues estos se van con nosotros. Aniversario edición. 6, 7, 8 piezas. A ver si vemos las demás piezas. Bueno, pues la de aniversario edición solamente tenemos esas. Miren. 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 Vamos a ir a otra tienda, amigos. Ya vieron, amigos, lo que encontramos aquí, 250 piezas en todo el mundo, límite de edición, edición limitada. Esta es la chuleta del día y aquí está el normal. Miren, amigos, lo que me encontré. Me encontré la nueva serie premium de Lip Zeppelin, pero solamente encontré dos. Y nuevo, está la nueva caja C, no es la B. Y vamos a ver si tenemos suerte. A ver, a ver, a ver. Caja B. No me lo van a creer. A ver. Por fin. Un super treasure hunt. Y este es de la caja B. Miren, amigos, con qué nos vamos. Hoy fue un buen día y es la tienda Target. Bueno, vámonos ya. Hoy estamos en una cacería más en Walmart. Vamos a ver qué encontramos, amigos. Ando en busca de unas camionetas que va a sacar Autoworks, pero no las puede encontrar. Vamos a ver qué más vemos. Oh, ya vieron, amigos. 750 piezas. Me voy a llevar este. Estas son. Aquí está la serie Super Fats. Ya la tenemos. Oh, vean. Aquí está esa serie Premium. Qué bueno que volvieron a surtir. Ya la tenemos también. Y están completitas. Son como tres cajas las que pusieron aquí. Qué bueno que están todas. Y qué bueno que las siguen colgando. Este está mal colocado. No crean que cuesta 3.97. Esta serie es de 12 dólares. Es, bueno, 13. Este sí me gustó mucho. Me llevo este también. Bueno, vamos a ir a otra tienda. Bueno, vamos a ir. ¿Lo pueden creer, amigos? En una tienda, Smith. No van a creer esto, amigos. Estamos en una tienda, Smith. Y miren cuántos de esta serie han sacado. La tan buscada, Pizza Planet. Y miren. Y los Eternos en esta tienda. Y más Pizza Planet. Y, amigos, por fin encontramos lo que tanto estamos buscando. Miren nada más, qué bonito. No, no cuesta $3.97. No lo llevamos. Bueno, amigos. Pues aquí tenemos... La nueva colección... Es la Retro. Y es donde tenemos a He-Man. Y el tanque felino. El Lotus Spirit S1. Y... El Ghost Rider. Y nos faltaría el... Knight Rider. Kit en su modo de super persecución. Okidoki. Ok, solo nos llevamos Estas joyitas Ahora estamos en una tienda Target Vamos a ver que encontramos No ha llegado ni un premio todavía Y estas pues ya las hemos visto días anteriores Oh, esperen Y esto Son siete piezas Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Oh, vamos a verlas Bueno, yo no sé nada acerca de este juego Pero se ven interesantes Yo creo que sí me las voy a llevar Bueno, pues se me hace que fue todo lo que encontramos para hoy Si tengo oportunidad voy a seguir buscando en otra tienda Bueno, vámonos de aquí amigos Yo creo que sí